Habló ya Romina en el recinto, hizo su exposición, vemente, como venimos diciendo, exposiciones muy vementes, a favor y en contra. Romina obviamente va a votar a favor. ¿Cómo está el número a esta hora del plan? ¿Qué data tienen ustedes? Mirá, estamos parejos, seguimos con una paridad que estamos... entendemos que vamos a poder destrabar de la mano de la masiva movilización, de la mano de la inconsistencia también de lo que están planteando el voto en contra, porque en definitiva el voto en contra es que siga el aborto clandestino. Y creo que una enorme mayoría de la población entiende que hay que dejar de ignorar esta situación y que hay que avanzar en este proyecto que tiene las tres patas. Tiene el refuerzo de la educación sexual para que ahora sí de verdad se aplique, superando los obstáculos, de la anticoncepción para que de verdad llegue a todo el país, y del aborto legal como un elemento para que, como dije en mi exposición, haya menos abortos que hoy. Ese es el objetivo, el objetivo de la ley de aborto legal, es que haya menos abortos que hoy. Bueno, Robina, ¿me escuchás? Qué miedo tengo. Sí, te escucho. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Cuál es la opinión de la diputada Carrió? Bueno, mira, creo que ha tenido una intervención en los medios muy desafortunada. Acá todavía no se la vio, ¿eh? Pero ha tenido una justificación completamente así, tomando cosas sueltas, de, por ejemplo, esta idea de que una ley de aborto legal sería para ocultar los embarazos y resultados de violaciones, nada más lejano. Acá tenemos una situación muy clara. En muchísimas provincias, también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, tenemos casos de niñas embarazadas por violaciones. Tenemos que dar una solución. Van por dos carriles diferentes. El castigo al violador y que la niña deba ser sometida a una doble violación, como es obligarla a que lleve adelante un embarazo a término. Es una situación escandalosa. Entonces, en sus intervenciones últimas ha terminado justificando una serie de cosas que son injustificables, además, desconociendo la ley. Yo no creo que la diputada Carrió desconozca la ley, pero acá la interrupción legal del embarazo por los casos de violaciones está permitido. Desde 1921 lo habían ocultado. Ahora está claramente establecido con el fallo FAL y el protocolo de interrupción legal del embarazo que está vigente en el país. Gracias, Romina. Estamos todo el tiempo ahí. Muy amable por estar, ¿eh? Que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.